Hoy el mundo está implorando por hallarse corrompido, el bien se encuentra dormido y el mal con fuerza avanzando. Sigue pensando y pensando dividir la sociedad, crece y crece la maldad por culpa de la codicia y del ver tanta injusticia hoy sufre la humanidad. Quisiera hallar comprensión, aunque fuera un poquitito, por Dios que la necesito para aliviar mi corazón. Es la más pura intención la que aquí en mi pecho crece, hoy mi alma se entristece al mirar tanto martirio, el planeta es un delirio por todo lo que acontece. Abundan los armamentos en toditas las naciones, sin mirar sus poblaciones que carecen de alimento. Abundan los sufrimientos, la hermandad se desvanece, pero el mal se fortalece y avanza sin reflexión. Un poco de compasión creo que el mundo merece. Hoy la justicia se tranza con el maldito dinero, por eso en el mundo entero se vive de la esperanza. Yo critico sin tardanza, con cariño y cordialidad, abrazando la hermandad. Al momento se lo explico porque el empresario rico no tiene cordialidad. Por fin yo pido clemencia por todo el mundo cristiano, y al corazón más tirano quisiera crear conciencia. Hacer una reverencia y dominar al falsante. La pobreza es agobiante, vamos derecho al abismo, solo piensan en sí mismos, hoy día los gobernantes. Gracias, chinguelita, muchísimas gracias.